Ya, sí, sí, ya, lanzamiento, ahí, seguimos con lanzamiento. Seguimos con lanzamiento, seguimos con lanzamiento. Seguimos con lanzamiento, seguimos con lanzamiento, seguimos con lanzamiento. Seguimos con lanzamiento, seguimos con lanzamiento, seguimos con lanzamiento. Lanzamiento otra vez, lanzamiento otra vez. Sí, ya, vale. Sí, ya, sí, ya, pasada. Vale, rebote, rebote. ¡Vale, gracias! ¡Vamos! Gracias por ver el video.